Este lunes al mediodía se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook, todas plataformas pertenecientes a la compañía fundada por Mark Zuckerberg. Por el momento, se desconoce el motivo de la falla, pero la situación generó desesperación entre los usuarios y también desencadenó una catarata de memes en Twitter. Los usuarios halagaron Twitter por continuar brindando su servicio mientras que las otras plataformas sociales estaban caídas y se divirtieron contando todo lo que hicieron antes de darse cuenta que no era el servicio de Internet o los datos del celular lo que fallaban, sino que se habían caído las aplicaciones a nivel mundial. Estos son algunos de los mejores memes. Gracias por ver el video. Hasta el momento, Facebook asumió el error y pide perdón a todos sus usuarios. Somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente, indicó Facebook en su cuenta de Twitter. Por su parte, WhatsApp escribió en su cuenta de Twitter, somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización por aquí lo antes posible, gracias por su paciencia. Gracias por ver el video.